ahora vamos a ver cómo se hace la costura inglesa agarramos dos pedazos de tela y vamos a unirlos a la medida de medio centímetro puede ser un poco menos 4 o 3 milímetros pero no más bien vamos uniendo así de esa manera y ya lo tenemos ahora sí vamos a volcar porque estamos viendo tres formas de coser sin máquina overlock bien una vez que lo volcamos ahí vamos a hacer el pespunte ahora sí hacemos el pespunte bajamos prensa tela y vamos a coser ahí a la medida de medio centímetro más o menos exactamente y ya lo tenemos amigos ya así es como queda ahora les voy a mostrar así es como queda miren por encima queda así de esta manera y por debajo así esa es una forma de coser sin overlock espero que les guste ahora vamos a ver la segunda forma es la costura francesa en este caso bien bajamos prensa tela vamos a coser esta vez a la medida de un centímetro bien cosemos a la medida un centímetro ya lo tenemos y ahora sí vamos a agarrar y vamos a abrir así con los dedos la costura vamos aplastando y vamos abriendo la costura para que nos sea más fácil coser y para que nos salga más bonito bien cortamos un lado cualquiera de los dos lados lo cortamos así de esa manera ya quedó con eso y ahora sí vamos a doblar de esta manera miren doblamos el otro lado así esta forma bien y vamos a coser por ahí vamos cosiendo y vamos doblando es cuestión de practicar para que quede muy bonito esto es muy fácil en realidad bien vamos cosiendo y vamos doblando así de esa manera ya está quedando ya está quedando esta que es la segunda forma de coser sin máquina overlock es la costura francesa no bien ya está quedando ahí ya vamos vamos cosiendo vamos doblando vamos cosiendo y ya quedó ahí ahora vamos a ver qué tal quedó vamos a cortar y vamos a ver por encima doble costura muy bonito excelente y por debajo por debajo así de esta manera ahora sí vamos a ver la última forma de coser sin máquina overlock en este caso vamos a usar un prensa tela especial que es este vamos a colocarlo aquí en la máquina bien entonces quitamos el prensa tela de la máquina vamos a colocar el prensa tela especial ahora sí vamos a seleccionar la puntada que sea más parecida a la overlock en este caso es el número 4 y vamos cosiendo así de esa manera y ahora van a ver qué tal queda amigos vamos a ver qué tal quedó y nos queda así de esa forma por abajo así igual muy bonito bien si el vídeo les gustó no se olviden compartir suscribirse darle like yo soy jose antonio y esto es el mundo de la costura